Música ¿Dónde están los que tienen la mano viva? ¿Dónde están los que tienen los pies vivos? ¿Dónde están los que tienen la cabeza viva? Pues sacúdete 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 Pero un hijo de Dios No solo tiene poder También tiene autoridad De decirle a ese cáncer ¡Suelta esa vida! ¡Suelta esa vida! ¡Los cristianos de ahora! ¡El diablo lo busca a ellos! ¡Los hijos de Dios! ¡Buscan al diablo! ¡Suelta esa vida! ¡Suelta esa alma! ¡Suelta ese paralítico! ¡Suelta ese enfermo! ¡Suelta ese enfermo! ¡Pastor, ¿y dónde vemos eso? ¡Dame Biblia! ¡Dónde fue que Jesús fue tentado! ¡Dónde fue que Jesús fue tentado! ¡Dónde fue que Jesús fue tentado! ¡En el desierto! ¡En el desierto! ¡Y quién estaba en el desierto! ¡Y quién estaba en el desierto! ¡El diablo! ¡En otras palabras! ¡No era el diablo que buscaba a Jesús! ¡Era Jesús que lo estaba buscando a él! ¡Dónde están los hijos con autoridad! 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 Todo ataque del enemigo Every attack from the enemy Que tú estés sintiendo en sueños That you may be feeling in dreams A tu alrededor And your surroundings Tendrás que dejarte en paz Y en el nombre de Jesús It's going to have to leave you alone In the name of Jesus Dos o tres lo creyeron nada más Only two o three believed it Lo tienen, Mateo 28, 17 Do you have it? Matthew 28, 17 Lo tienen Do you have it? Dicen de la manera siguiente And it says in the following way Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra When they saw him They worshipped him But some doubted And Jesus came And spoke to them Saying All authority Has been given to me In heaven and on earth Puede tomar asiento You may be seated Gracias, Jesús Thank you, Jesus Say with me Authority over Satan Say it louder Authority over Satan Say with me Authority Sobre Satan Diga conmigo Autoridad Sobre Satan Vamos, dígalo más fuerte Autoridad Sobre Satan Yo decía en el discipulado Que de hecho Extrañé muchas caras No olvide llegar Al discipulado Había un buen remanente Pero esperaba Más personas Y yo decía En el discipulado La promesa Te activa La fe Te posiciona Diga conmigo La promesa Me activa Say with me The faith Pero la fe Me posiciona But the faith Promotes me La promesa Es lo que Dios Te ha dicho La fe Es lo que tú Has creído A lo que Dios Te ha dicho La fe Es lo que tú Has creído A lo que Dios Te ha dicho Y eso es lo que Va a determinar Victoria sobre tu vida And that's what's Going to determine Victory in your life Eso es lo que va a Determinar éxito Sobre tu vida Porque el mundo Fue creado Por la fe Si usted no tiene fe Usted sirve en vano A Dios Porque el que se acerca A él Tiene que creer Que le hay Por lo tanto La promesa Te activa Tú puedes tener Una promesa De parte de Dios Pero si no tienes fe La fe En la que te posiciona Para soportar Las pruebas Para soportar Las dificultades Para soportar Las tormentas Para soportar Los vientos Contrarios Y mientras esa fe Te posiciona Tú estás listo Y estás ready Para abrazar Tu promesa Diga conmigo Autoridad Sobre Satanás Jesús le dijo A Pilato Ninguna autoridad Tendría sobre mí Si no te ha sido Dada del Padre Pilato estaba diciendo Si quiero soltarte Yo te suelto Si quiero crucificarte Yo te crucifico Si quiero mandarte A pedrear Yo te mando A pedrear Pero Jesús le dice Ninguna autoridad Puede ser operada Si no es dada Del Padre Así que Satanás No puede hacer Lo que le da la gana Contigo No puede hacer Lo que le da la gana Con tus hijos No puede hacer Lo que le da la gana Con tus finanzas No puede hacer Lo que le da la gana Con tu llamado No puede hacer Lo que le da la gana Cuando tú estás conectado A la presencia de Dios Porque esa autoridad No se le ha sido dada Los hijos de Dios Tenemos la autoridad Para interrumpir Los planes del diablo Diga conmigo Autoridad Vamos diga conmigo Autoridad Ahora bien Leímos en Mateo 28 Versículo 17 Versículo 17 La autoridad No la puedes tomar You cannot take it Por tu propia cuenta Within your own account Dios tiene que entregártela Dios tiene que dártela 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 Por eso en la iglesia That's why in church Cada líder Every leader Que está posicionado En una área Se le ha dado Se le ha dado una autoridad Para operar En esa autoridad Pero esa autoridad Se le ha sido dada En otras palabras Somos mayordomos Mayordomos De lo que Dios Nos ha dado De lo que Dios Nos ha dado Y en el que está a tu lado Tú no eres dueño Eres un administrador De lo que Dios te ha dado En otras palabras La autoridad Proviene de Dios Él te ha dado una autoridad Él te ha concedido una autoridad En otras palabras Tú estás bajo autoridad Cuando Jesús Está en la fila Para ser bautizado por Juan Usted va a notar algo impresionante Pero antes Quiero definirte Lo que es autoridad Y lo que es poder Y lo que es poder Poder Es la habilidad Que te permite hacer algo La autoridad Es el permiso Para que pueda funcionar El poder que tú cargas Tú puedes tener La unción que tú tengas Tú puedes tener El don que tú tengas Tú puedes tener Un poder de volar Hasta por los aires Tú puedes tener Un poder de caminar En los aires Tú puedes tener Un poder de decir Al paralítico Levanta Pero si tú no tienes Autoridad Nada de esas cosas Van a suceder Por eso cuando Juan y Pedro Llegaron a la puerta De la hermosa Que miraron al ciego Le dijeron No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Diga conmigo Poder Diga conmigo Poder Diga conmigo Poder Pero la autoridad Es la que define Si él se levanta O queda en el lecho Cuando Pedro y Juan Lo miraron No solo le dijeron Que lo que tengo Te doy A ti te digo Autoridad Levántate Y anda Porque tú puedes Estar lleno De poder Pero si no tienes Autoridad Nada va a suceder En tu vida Yo vengo a profetizar Sobre tu vida Que tú tienes Autoridad Para que las cosas Sucedan Oh my God Que está estancado En tu vida Que está retenido En tu vida Tú tienes Autoridad Para que el diablo Suelte Lo que a ti Te pertenece Tú tienes Autoridad Me están dando Ánimos para predicar Me están dando Ánimos para predicar Si usted me provoca Yo predico Más fuerte Si usted me provoca Yo predico Más fuerte Diga conmigo Poder y autoridad No tengo oro Ni plata Señores Tú puedes ser pobre Y si tienes poder Eres millonario Pregúnteme ¿Por qué? Porque hay ricos Que tienen cáncer Y no tienen autoridad Para que el cáncer Se vaya Pero un hijo de Dios No solo tiene poder También tiene autoridad De decirle ese cáncer Suelte esa vida Suelte esa vida Toca al que está a tu lado Y dile Los enfermos Tendrán que llamarme Porque yo cargo el poder Pero también cargo la autoridad 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 como es eso que usted echando fuera demonios en rebeldía con su pastor imagínese que el demonio sea un demonio rebelde imagine the demon is a rebellious demon y usted vaya a echar fuera un demonio de rebeldía and you go tell the demon that rebellious could to leave y el demonio te diga and the devil tells you the enemy tells you me and you are cousins tú no me puedes echar fuera a mí you can't take me out por eso cuando Jesús llegó that's when Jesus came el endemoniado salió de los cementerios y le dijo yo sé quién eres tú eres el santo de Dios en otras palabras hay una gran diferencia entre un demonio y un santo de Dios hay una gran diferencia entre un demonio y un hijo de Dios alguien dice yo soy hijo de Dios somebody say I am a son of God alguien quiere ser hijo de Dios alguien dice yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios cuando el diablo te quiere hacer la guerra usted le va a decir usted y yo no somos igual ojo con esto y oído también cuando te familiarice con la autoridad en cualquier momento tú conoces tu autoridad in any moment you understand your authority recognize tell the person next to you get familiar with your authority come on get familiar with your authority tell the person next to you get familiar with your authority Naum where can we see this you're going to like this where can we see this simple when Maria has Jesus in the womb that John the Baptist is in the womb of Elizabeth when Maria talks what happened to John the Baptist what did he do what did John the Baptist do he jumped but then within time something years later who baptized Jesus John the Baptist pero sucedió algo había que hacer fila para ser bautizados y cuando Jesús cuando Juan el Baptist ve a Jesús en la fila en la fila él dice es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay muchos en la fila pero yo conozco mi autoridad yo conozco mi autoridad yo conozco mi autoridad la autoridad no se define porque tú estás en último lugar tú puedes ser el último de la fila y si tú tienes autoridad todo lo demás tiene que hacerle caso a tu voz has to listen to your voice dir al que está a tu lado yo no soy ningún huérfano yo puedo estar en último lugar puedo estar en último lugar y en el último lugar sigo siendo hijo de Dios y en el último lugar sigo siendo hijo de Dios hay gente que sufren como de mediocridad y de tantos problemas en la mente que si no lo ponen en una posición se sienten al menos usted atrae en el ante en el medio arriba en los lados usted hijo de Dios in the front in the middle in the back you're the son you're a son of God cuando te familiariza when you get familiar con tu autoridad with your authority tú conoces cuando Dios te habla you know when God talks to you you know when pastor's talking to you tú obedeces cuando tu padre espiritual te habla you obey when your spiritual father is talking to you say it with me la autoridad no es hablar duro it's not to speak louder where can we see this cuando aquella mujer fue encontrada en pecado when she was found in sin de adulterio y los hombres trayeron esta mujer delante de Jesús para probar la autoridad de Jesús ojo con esto la autoridad no es para mandar es para servir lo voy a repetir la autoridad no es para mandar porque muchos tienen autoridad y piensan que es para tener dominio sobre alguien la autoridad en el reino es para servir en el reino toda autoridad se me ha sido dada y a quien quiero la doy pero Jesús vino a servir y no a ser servido diga conmigo autoridad trayeron la mujer la ponen delante de Jesús cuando están absorbiendo esto cuando están comiendo esto cuando están recibiendo esto en tu estómago espiritual la llevaron delante de Jesús la Biblia enseña que Jesús no dijo ni una sola palabra simplemente se bajó y escribió en tierra porque la autoridad se define aún cuando tú tienes la boca cerrada cuando Jesús se incorporó que se levantó le preguntó a la mujer donde están los que te acusan donde están los que te acusan porque cuando tú tienes autoridad el diablo se va aún tú haciendo silencio como si te acusan con que iglesia estoy hablando con que iglesia estoy hablando cuando tú cargas autoridad el diablo no puede hacer bulla en tu casa los dejabos no pueden hacer lo que quieren en tu casa si entraron en silencio en silencio tienen que irse también en silencio tienen que irse también diga conmigo autoridad diga conmigo autoridad diga conmigo autoridad diga conmigo autoridad donde están los que te acusan we're the ones that accuse you no lo veo I don't see them así el diablo te va a dejar en paz that's why the devil's gonna leave you alone por eso yo no peleo con miembros rebeldes that's why I don't fight with members that are rebellious ellos se van solo they leave by themselves hoy today están aquí todavía están aquí todavía are you still here diga conmigo autoridad say to me authority listen clearly satanás tu enemigo your enemy is afraid what God designed in you ask me why porque a ti no te diseñaron para perder because they did not design you to lose a ti te diseñaron para ganar they designed you to win a ti te diseñaron para tener victoria they designed you to have victory a ti te diseñaron para ser un campeón they designed you to be a champion a ti te diseñaron con autoridad they designed you with authority say with me authority say with me I have authority I am worried about the Christians in this time me preocupan los cristianos de este tiempo I am worried about the Christians in this time why porque ellos solo oran cuando están en situaciones apretadas los hijos de Dios oran en todo momento sea que la cosa esté dura o sea que la cosa esté buena porque tus circunstancias no define tu adoración lo que define tu adoración es que eres un hijo de Dios es que eres un hijo de Dios y tú eres un hijo de Dios pastor que tuve una guerra que el diablo me jaló la sábana que un demonio se me tiró encima que escuché un ruido en el techo de la casa que un plato se rompió solo tranquilo que yo también he tenido guerras similares pero en esos momentos es donde más confianza yo tengo te voy a soltar un rema que te va a volar la tapa de los sesos y va a elevar tu espíritu a otro nivel los cristianos de ahora están bajo una situación que el diablo los busca para tentarlos para que él los destruir Jesús envió a los discípulos y le dio autoridad y cuando ellos llegaron le decían a Jesús en tu nombre echamos fuera demonios enfermedades y Jesús le dice yo vi a Satanás descender como un rayo ellos vieron los demonios pero Jesús vio a Satanás entonces los cristianos armáticos de este tiempo lamentable Satanás es que lo busca a ellos los hijos de Dios son los que buscan a Satanás para quitarle las almas para provocar milagros yo creo que estoy hablando con la iglesia equivocada los cristianos de ahora el diablo lo busca a ellos los hijos de Dios buscan al diablo suelta esa vida suelta esa alma suelta ese paralítico suelta ese enfermo pastor y donde vemos eso pastor where do we see this give me bible donde fue que Jesús fue tentado where was Jesus tempted donde fue que Jesús fue tentado where was Jesus tempted en el desierto in the desert y quien estaba en el desierto el diablo the devil in other words no era el diablo que buscaba a Jesús era Jesús que lo estaba buscando a él donde están los hijos con autoridad donde están los hijos con autoridad donde están los hijos con autoridad estos cristianos de ahora que el diablo me está comiendo que el diablo me está haciendo la guerra y tú cuando le vas a hacer la guerra al diablo en Pua Church yo no quiero hijos flojos yo quiero hijos con autoridad que tienen autoridad que son firmes que crean a Dios que confíen en Dios que cuando el diablo le toque la puerta le digan al diablo entra que aquí está el que te derrotó en la cruz del Calvario donde están esos hijos donde están esos hijos donde están esos hijos donde están esos hijos hijos con autoridad hijos con autoridad hijos con autoridad Jesú no habló mucho Jesús no habló mucho Jesus no habló mucho Jesús no habló mucho donde están los que te acusan we're the ones who kills you yo puedo escuchar lo que yo escucho en la casa y cuando estoy escudriñando no hay nada que me interrumpa porque el enemigo es estratégico el enemigo es estratégico el enemigo es estratégico ¿cuál es el área que el enemigo quiere destruir en ti? ¿cuál es el área que el enemigo quiere destruir en ti? ¿cuál es el área que el enemigo limita a él? ¿cuál es el área que el enemigo limita a él? si Satan limita tu fe limita lo que Dios quiere que tú veas limita lo que Dios quiere que tú veas ¿pastor en qué libro escuchó eso? pastor, en qué libro escuchó eso? eso viene de arriba yo busco a Dios en la intimidad I look for God en la intimidad ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Si Satan limita tu fe Limita lo que Dios quiere que tú veas He limita lo que Dios quiere que tú veas Ojo con esto Eyes with this Y oído también And ears as well Si Satan entra a tu mente If Satan enters your mind Estás perdido You are lost Si Satan entra a tu mente If Satan ends in your mind Estás perdido You are lost Lo voy a repetir Si Satan entra a tu mente If Satan enters your mind Estás perdido You are lost Hay algo que se llama There's something that is called Malajase Malajase Es una palabra hebrea It's a Hebrew word Que significa That means Energía negativa Negative energy Los doctores The doctors En theología En theology Enseñan They teach Que cuando el ser humano That when the human being Piensa negativamente They think negatively Negative Se produce una energía And energy performs Que los demonios Se dan cuenta That the enemy That the enemy Notice Possessed Kids Sons of God Los hijos de Dios The children of God Me cuasama Los hijos de Dios The children of God No pueden ser posicionados Por ningún demonio They cannot be positioned By any demon Sin embargo However Hay influencias There are influences Satánicas Satanic Demoniacas Satanic Que los espíritus De las tinieblas Operan Dentro de esa vida Of that life Cuando esa persona Piensa negativo When that person Thinks negatively Jesus dijo Si un hombre If a man Mira a una mujer Looks at a woman Y la codicia And desires her Ya pecó That's it he sinned That is strong Solo con mirarla Just by looking at her Y desearla And desiring her Y en su mente Decir que ya se acostó Con ella And in his mind That he slept with her Ya pecó That's it he sinned Lo ven Que crea una Energía negativa En la mente That performs A negative energy So the demon Say To the one That's the one I'm going to go to I'm going to go Into his mind If the demons Controlan tu vida They're able to go To your mind They control your life Because you are What they think You are what you think When you decide To give up And the energy Starts to fill up Look he wants to give up Let's make him I'm going to be able To give up even more Let's send him more Problems More difficulties That is why The ones who Wrote Hebrews Many say that It was Apostle Paul For the form that he writes That theologians The theologian people Teach That the Apostle Paul That is the one That is closer To the book of Hebrews Del epistola Como usted quiera llamarle However you want to call it In other words He says To his angels He made them spirits And to his ministers A ball fire In other words When you activate your faith When you activate your faith A llama se prende When that fire It's up Los demonios dicen The demons say If I go into that body Me quemo I'm going to get burned That's why God Does not want Children Who are turned off He wants children Who are turned off Bajo la gloria De Dios Bajo el fuego De su Espíritu Que te desanima Que te quita el gozo De la salvación Esa palabra es para ti hoy Por lo tanto ¿Por qué tu mente? Porque la mente Es el único lugar Donde el diablo No puede entrar A menos que usted se lo permita Lo ve Que el enemigo Quiere entrar a nuestra mente ¿Y qué es nuestra mente? The enemy wants to enter our mind What is our mind? El alma It is the soul Por eso dice la Biblia El alma que pecare That's why it says The soul that sins Esta morirá This one will die Hablando de la segunda muerte He's talking about the second death Y el que no se haya escrito En el libro de la vida And the one that has not written In the book of life Fue lanzado al lago de fuego He's going to be thrown To the lake of fire Tu mente Your mind Es lo que más debe de cuidar It's what you have to take care of Tus pensamientos Your thoughts Es lo que más debe de cuidar Cuidado con lo que piensas De esta iglesia Cuidado con lo que piensas De los pastores Tú no sabes el precio Que nosotros pagamos Para alimentarte Tú no sabes el precio Que pagamos Para sustentarte espiritualmente Tú no sabes Las noches enteras Que pasamos Para buscar una palabra Cuida tus pensamientos Cuida tu mente Porque estás creando Una energía en los aires Y los demonios Pueden entrar a tu vida Y te puedes sentir Bajo una presión Pero hoy Yo vengo a soltarte Una palabra De parte de Dios Que cuando tú eres Hijo de Dios Y reconoces La autoridad De Dios En ti Número uno Los portales Del cielo Están abiertos Para ti Legiones de ángeles Están a tu disposición Los que otros No ven con los ojos Abiertos Tú lo ves Con ellos cerrados Por eso dice la Biblia En Mateo 13 16 Y vi al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Ellos veían Una paloma Jesús estaba Viendo el Espíritu Santo Cuando hay alguien Que vea algo natural Tú vas a ver Algo sobrenatural Tú vas a ver Algo espiritual Por eso muchos No van a entender Tu lenguaje Porque tu lenguaje Es del Espíritu Aunque te digan Loco Aunque te digan Cuervo Aunque te digan Fanático Eso no quita Lo que tú eres Los hijos de Dios Tienen identidad Yo no me defino Por lo que usted Diga de mí Yo me defino Por lo que el Padre Ya dijo Los hijos con autoridad Delegadas Tienen acceso A la habilidad De su Padre Tienen acceso A la habitación De su Padre Número cinco Número cinco Nunca tiene miedo Por dinero Pregúnteme por qué Porque siempre sabe Que Dios va a proveer Siempre estás consciente Que Dios va a proveer Y número seis No necesitas ir A un lugar especial Para sentirte especial Que de cualquier cosa Ya se quieren ir Que no me aman Que no me quieren Que no me dan mi lugar Tú no necesitas irte A un lugar especial Para sentirte especial Tengo noticias para ti Ese lugar puede ser Un basurero Y cuando el basurero Vaya Cuando la persona Vaya al basurero A buscar reciclaje Se va a dar cuenta Que ahí hubo algo Que votaron Que era especial Lo especial de ti No lo determina Un lugar Cuando tú eres especial Tú eres especial Donde quiera que tú estés No permitas Que el diablo Los demonios Te hagan sentir inferior Jesús pagó el precio Jesús pagó el precio Jesús pagó el precio Tú eres hijo de Dios 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 ¿Qué está diciendo Tu enemigo? Se burla de ti ¿Verdad? He makes so many fun of you ¿Verdad? Cuando te ve desesperado Póngase desesperado Así como ustedes En su casa Póngase desesperado Póngase desesperado Este muchacho Que me da dolor de cabeza Dios mío ¿Cómo voy a pagar La renta ahora? Dios mío Y en la iglesia Hay que estar dando Diezbo y dando ofrendas Y el pastor Nada más predica De eso ¿Y qué es lo que pasa? No, yo no voy Para la iglesia Nada Te desespera Así es que el diablo Te quiere Pero cuando tú descubres Lo que dice Salmo 41 y 2 Pacientemente Esperé a Jehová Y él se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación Del pozo de la desesperación Tú no me estás entendiendo José, corre, ven Tráeme una silla Tráeme una silla Tráeme una silla Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ponme esta silla aquí Ponme esta silla aquí Ponme esta silla aquí Siéntate ahí Sit down there Y tú te sientes desesperado Y te sientes preocupado Pero cuando viene Dios Y te saca De ese foso De ese lodo De desesperación Entonces Dios te dice Ven acá Desespérate por mi palabra Desespérate por la oración Desespérate por el ayuno Desespérate por congregarte Desespérate por ser obediente Que mientras tú te desesperas por mí Al diablo le va a tocar esta silla Papito Al diablo le va a tocar esa silla ¿Dónde está la iglesia que adora? ¿Dónde está la iglesia que se sacude? ¿Dónde está la iglesia que adora? Que se desespere el diablo Pero yo no me voy a desesperar Por lo que él quiera Yo voy a adorar a Dios Yo voy a buscar de su presencia Yo voy a meterme en su río Diga conmigo que se desespere él Say with me Let him get desperate Dile al que está a tu lado El pastor tomó la pastilla hoy Is that person next to the pastor Who kills today Diga conmigo El gozo del Señor Me fortalece Gives me strength A tu enemigo lo debilita And to your enemy He weakens it Cristianos que llegan a la iglesia Con una cara Christians who come to church With a face Dios le bendiga God bless you Están aquí You're here Están aquí Are you here Hermanito pero porque usted está así but you know brother why do you like that we get a blessing here 100 dollars brother God bless you amen how are you doing today because there's people that all that gives them joy is the material the son of God even if they're having empty checks they're always having a smile where are the children of God where are the children of God the good and the real tell the person next to you if something takes away your joy he's not taking away anything no Jesus said Jesus said my steps I leave and a thousand steps I give if the enemy takes away your joy you can continue in peace but if he takes away your peace he takes away your joy that's what the Bible says find peace in everything and holiness with no one will see God can someone worship the Lord it's all about putting a long skirt on and continue having a long a long talk somebody you left God wants a pure heart God wants a pure heart God wants a real heart God wants a heart that has peace worship the Lord if you can tell the person next to you that nothing may take away your peace stay standing because I'm about to finish stand up párate párense tell the person next to you that you are a worship that he cannot sit up that's what the Bible says that everything that brings worships the Lord everything that has life where are those who have the hands alive where are those who have the feet alive where are those who have the feet where are those who have the head well sacudete 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 Eres una alabanza Que el diablo no puede callar Eres una alabanza Que el diablo no puede callar Eres una alabanza Que el diablo no puede callar Oh, oh, oh Toca al que está a tu lado y dile Eres una alabanza Que el diablo no puede callar Cuando tú tengas tu mano arriba El diablo va a querer bajarla Pero dile al diablo Yo tengo autoridad Yo tengo autoridad El que me dio la vida Me dijo Adórame Worship me Adórame Worship me Adórame Worship me Oh Tom presents you I am on the authority I have the authority Tom presents you I have authority Cuando tú no sabes quién eres Well, you don't know who you are Tampoco sabes quién es tu autoridad You also don't know who is your authority Cuando no sabes quién eres Well, you don't know who you are Tampoco sabes quién es tu autoridad You don't know who's your authority Cuando tú tienes identidad But you have identity Tú sabes quién es tu autoridad Tú sabes quién es tu autoridad You know who is your authority Y Dios Es la autoridad suprema Y tú eres su hijo Tú eres su hijo You are a child Toca al que está a tu lado Y dile To a person I see you And tell them Tengo identidad I have identity Toca al que está a tu lado Y dile Tengo identidad I have identity Vamos, toca al que está a tu lado Y dile Tengo identidad Tell them Come on, tell them I have identity Toca al que está a tu lado Y dile Yo sé quién soy Yo sé quién soy Dile al que está a tu lado Grabate bien mi cara Grabate bien mi cara Porque me ves ahora en el proceso Voy rumbo a mi tierra prometida Voy rumbo a mi tierra prometida Mire esto Cuando Sataná tentó a Adán ¿Qué fue lo que Sataná le dijo a Adán y a Eva? ¿Qué fue lo que Sataná le dijo a Adán y a Eva? ¿Qué fue lo que Sataná le dijo a Adán y a Eva? ¿Qué fue lo que Sataná le dijo a Adán y a Eva? Look at what Satan tells Adam and Eve ¿Quieren ser como Dios? ¿You want to be like God? Sabiendo el bien y el mal ¿Quieren ser como Dios? ¿Quieren ser como Dios? Atrapen esto Catch this Diga conmigo ya lo eran Say with me They already were Porque en el principio Porque en el principio Él dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza El diablo te va a querer confundir Dile al diablo Ya lo soy Ya lo soy Ya lo soy Ya soy hijo de Dios I am a child of God Ya soy hijo de Dios I am the child of God Ya soy hijo de Dios I am the child of God Me voy Me voy I'm leaving I'm leaving I'm leaving Dile conmigo yo soy Vamos habla un poquito de inglés conmigo Dile conmigo I am Dile conmigo yo soy Hijo de Dios Hijo de Dios A child of God Levanta tu mano al cielo Raise your hand to the sky Levanta tu mano al cielo Raise I'm going to pray For two types of people today I'm going to pray For two types of people Necesito que los sugieres Estén en su posición I need the ushers To leave their positions I'm going to pray For two types of people today For the ones that are sick Physically For the ones that are sick In their hearts For those types of people I'm going to pray today If you're one of them That are sick Physically Corre al frente Si estás enfermo En tu corazón Alguna raíz de amalgura Algún sentimiento Que no proviene de Dios Pasa aquí al frente Corre aquí al frente Que hay liberación Para ti hoy Wow Wow Pasa más al frente Pasa más al frente Pasa más al frente Hay sanidad Hay sanidad hoy aquí Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad Hay sanidad No dejes para mañana La unción que puedes recibir hoy La unción que puedes recibir hoy Don't know anything That you can receive today Jesús dijo Jesus said El pan nuestro Our bread Dámelo hoy Give it to me today No lo quiero mañana Hay un toque hoy There's a touch today Hay una promesa que se activa hoy Hay un fuego que se activa hoy Hay un fuego que se activa hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Autoridad Para los hijos Autoridad Para los hijos Sanidad Para los hijos Sanidad Para los hijos Sanidad Para los hijos Sanidad Para los hijos Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Oh, su gloria está cayendo, su gloria está descendiendo, y yo la estoy sintiendo. Oh, dentro de mí, su gloria está cayendo, su gloria está descendiendo, y yo la estoy sintiendo. Oh, dentro de mí, su gloria está cayendo, su gloria está descendiendo. El Espíritu me mostró y me dijo, hoy es una tarde de milagros, hoy es una tarde de milagros, hoy es una tarde de milagros. Su gloria está descendiendo, y yo la estoy sintiendo. Hay un fuego en ti ahora, la llama del Espíritu Santo, la llama del Espíritu Santo te arropa. Hoy es el día de tu milagro, recibelo en el nombre de Jesús. Todos aquellos que reciban el milagro hoy, el domingo lo van a testificar. Hoy es una tarde de milagros. Recibelo en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro, recibe tu milagro. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro. Recibe tu milagro, recibe tu milagro. Oh, rebase que te revésando, recibe tu milagro. Hoy es el día que abrazas tu milagro. Icoa baso corbose que revésando. Hay liberación en tu alma, hay liberación en tu interior. Porque te preparas Para abrazar tu promesa Y todo seco Dice el Señor Empezarás a recibir río de agua viva Ay Dios mío Recíbelo ahora Recíbelo ahora Recíbelo Recíbelo Más, 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 más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe, recibe tu milagro Recibe ahora tu milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Con el Espíritu Santo Señor Te pido por milagros Te pido por milagros Obra, obra, obra De manera grande y poderosa Yo pongo mis manos, Jesús Tú pones la unción Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro ahora En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Ahora Hoy es una tarde de milagro para ti Recibelo Recibelo ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Como es ahora De tu milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Milagros sobrenaturales se activan ahora En el nombre de Jesús Sanidad interior Ahora en el nombre de Jesús Recibe tu milagro 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe, hija, tu milagro Hoy es el día de tu milagro Recibe tu milagro ahora Hoy Jesús Te lo supliste en el nombre de Jesús Ahora por la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús 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 Recibe tu milagro Recibe tu milagro Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sanidad, sanidad interior Ahora, ahora Recibe tu milagro, hija Recibe tu milagro Eres libre Eres libre Wow Siento la chequina de Dios Recibe, recibe tu milagro Es hoy, no es mañana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro Ahora en el nombre de Jesús Recibe sanidad interior En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe tu milagro hoy Es hoy, no es mañana Es hoy En el nombre de Jesús Recibe, hija Recibe tu milagro Recibe tu milagro En el nombre de Jesús Toda herida Toda herida Toda lo que te han hecho sufrir Toda lo que peca del pasado Ahora se va En el nombre de Jesús Ay, Dios mío Recibe sanidad interior En el nombre de Jesús 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 Liberación 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 En el nombre de Jesús 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 Recibe Ahora Ahora Wow, 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 wow Aquí hay una unción fuerte Hay una unción fuerte aquí Vos recibe Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dentro de mí Su gola está cayendo Su gola está descendiendo Y ahora estoy sintiendo Dentro de mí Su gola está cayendo Su gola está descendiendo Y está descendiendo Y ahora estoy sintiendo Dentro de mí Su gola está descendiendo Su gola está descendiendo Su gola está descendiendo Y yo la estoy sintiendo Oh, 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 oh Gracias por ver el video